Hola mis chicas y hermosas, bienvenidas a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy voy a estar ocupando este removedor mágico de la marca Calanzi. Es la primera vez que lo voy a utilizar, así que quiero probarlo con ustedes. Bueno, voy a empezar a desinfectar mis manos y nuestros instrumentos. Siempre recuerden desinfectarlo chicas, antes de trabajar con alguien. Y bueno chicas, a mi lo que me dijeron, donde yo lo compré, me explicaron de como se utilizaba y así. Porque pues les digo, es la primera vez que lo utilizo. Y pues me explicaron que tenía yo que limar hasta quitar lo que es el brillo. Para que según pues funcione mejor. Y pues siento que es como tipo acetona o algo así. Pensé que aplicabas así con todo y el brillo y se retiraba fácilmente sin ningún problema. Pero pues debe ser el mismo procedimiento al que utilizamos tradicionalmente. A la hora de quitar el gelish con el aluminio y la acetona. Y pues aquí voy a empezar a quitarle el brillo a todo, a todos mis dedos. A ver, vamos a ver cómo nos funciona. A ver, vamos a ver cómo nos funciona. A ver, vamos a ver cómo nos funciona. Y bueno, aquí voy a empezar a aplicar lo que es el removedor. Vean, chicas, está como tipo gelatinoso. No tiene un aroma así, algo fuerte, o sea, no. Pero está como si fuera gelatina. Y bueno, ahí me dijeron que pues tenía yo que aplicar lo que es una capa gruesa para que funcione mejor. Y pues lo voy a estar aplicando en todos mis deditos. No, 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 no. Y bueno, no, no, no. y bueno ahí ya acabé de aplicar el removedor, entonces lo que yo observé fue que empecé a sacar como burbujitas entonces se las voy a acercar más a ver si lo aprecian, miren ya vieron yo creo que es como si estuviera absorbiendo el producto lo que sí chicas es de que me di cuenta que pues por ejemplo si toca bastante esta piel con el removedor y bueno no sé verdad, pero a mí me ardió algo vean ahí me estoy limpiendo porque me picaba súper súper bueno entonces no sé, yo igual estoy bien muy sensible de mi piel entonces a lo mejor pero si lo llegan a utilizar o algo así mejor no toquen piel y lo que también observé es de que se me empezaron como a encoger mis uñas no sé si es que no se alcanza a ver creo ahí pero miren como si mis uñas tuvieran curvatura C y me seguía yo limpiando porque sí de verdad sí sí me ardía bastante y vamos a dejarlo 10 minutos porque así me lo me lo indicaron y ahora con mi empujador de cutícula voy a empezar a retirar lo que es el gelish lo que vi que pues no se retira así como o sea sí lo a comparación como tenía yo el gelish o sea sí lo retiró ¿no? pero así completamente como lo he visto en otros videos no ahí se ve que lo estoy empujando fuerte pero ustedes no lo hagan chicas no lo hagan con sus clientes porque luego son bien sensibles y pues no yo lo hago porque pues ya sé ¿no? mi dolor y todo eso entonces ahí la verdad no me dolía a mí pero sí chicas no se quitó así al 100% no ahora yo limpié con mi synergy wipe para quitar todo el exceso y pues lo que a mí se me hizo fácil porque a mí ya me había irritado un poquito la piel fue poner bueno empezar a limar con mi lima de 180 sobre 180 es de grano suave chicas o sea que no hay tanto problema y empecé a quitar así todo el gelish que quedó con la misma lima chicas y así lo voy a estar haciendo con mis otras uñas lo que hice chicas pues que yo pensé que iba a funcionar como les decía yo como en los otros como en los videos que he visto que pues aplica lo que es el remover de gelish y pues ya con con su empujador de cutícula y se retiraba fácilmente y les digo marca Kalimzi este yo a mí la verdad sí me gusta esa marca porque yo sí la he manejado tanto en efectos sí la verdad sí salen muy muy buenos pero esta vez no no me funcionó o no lo supe hacer bien así que si ustedes saben cómo funciona realmente el removedor háganmelo saber aquí en los comentarios se los agradecería mucho pero voy a estar probando con otras marcas tan solo la de me parece que la de organic retira lo que es el gelish y el acrílico entonces voy a tratar de conseguirlo y les voy a estar haciendo un video a ver qué tal funciona vale pero incluso sí me dio miedo cuando sentí que se me empezaron como que no sé como que a encoger lo que son mis uñas porque sí luego luego se siente cuando te va apretando así no sé cómo explicarles ojalá y me entiendan pero sí sí me espanté dije pues vamos a dejarlo así interactuar más a ver qué pasa a ver si no se me cae el agua pero no chicas y bueno ya como finalizar pues estoy agregando lo que es mi aceite de cutícula para poder hidratar y a ver si se me quitaba un poquito ese ardor que me provocó el removedor mágico y pues este fue el que utilicé chicas o sea sí funcionó yo como calificación le pongo como un 7 más o menos porque o sea sí lo retiró pero no como tal bueno chicas no olviden darle like suscribirse seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo en cajita de descripción nos vemos en un próximo vídeo bye bye